Otro vivo porque Judith Colexa pudo ingresar hasta un puesto de control de la Prefectura Naval. Judith, por favor, adelante. Sí, gracias Mariano. Estamos precisamente en el sector de zona primaria aquí del puerto de Itán Ramada para conocer un poco acerca del trabajo que están llevando a cabo los de la Prefectura Naval para poder controlar el paso fronterizo vía fluvial. Aparentemente hasta el momento todo bajo control. Está diciéndonos acá también el capitán de Fragata, Milseades, Coronel González, que se está resintiendo un poco este tema de la cuarentena en la llegada de mercaderías vía fluvial. Capitán, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, esta es la información que nos pueden dar a nosotros. Mermó bastante también lo que tiene que ver con el paso de mercadería. Sí, por los controles a lo mejor nos está llegando con la fluidez que llegaba antes. A los primeros días cuando estuvimos por acá había más entradas de vehículos. Hoy en día está llegando menos que antes. Ahora, capitán, ¿qué es lo que están restringiendo ustedes en lo que tiene que ver precisamente con su valla? Sí, el paso de pasajeros, así como ya habíamos dicho, está prohibido en este lugar. Solamente es el paso de mercadería a través de la balsa. Existe acá en servicio dos balsas y a través de ella se embarcan, o sea, llegan acá camiones con mercaderías. Bueno, ¿están haciendo también ustedes su patrullaje constante, me imagino, para ver si hay gente que está violando las medidas o pescando en sitios que no están permitidos? Sí, la pesca está prohibido, el paso de personas también, entonces sí o sí necesitamos hacer el patrullaje para controlar. Pero hoy en día ya, vamos a decir, el trabajo es un poco más fácil, la gente ya está todo enterado y no está habiendo más ese problema. Acá en este sector se suele hacer también el paso de personas que quieren ir a hacer sus compras. Actualmente, entiendo que ahora no están haciendo por el tema de la cuarentena, pero ¿suele haber el servicio de lancha? Sí, antes de la cuarentena y antes de estas restricciones había servicio de lancha, que era para pasajeros que pasaba al otro lado para realizar sus compras. Eso totalmente suspendido. Por supuesto, eso ya está prohibido, hace tiempo, desde el momento que se inició esta restricción ya fue prohibido. Sin embargo, Mariano, estamos viendo que hay algunas que otras lanchas o canoas, pero que pertenecen a personas que están viniendo de otro lado para hacer sus compras. De manera individual, ¿esto sí se puede, Capitán? Sí, por la necesidad, por supuesto. La gente que vive en la isla, incluso viene a ofrecer sus productos, porque tienen sus cultivos, tienen mandioca, poroto, vienen a vender acá. Y entonces viene también a comprar sus cosas, sí o sí, eso nosotros le permitimos. O sea, primeramente le controlamos y le advertimos sobre los problemas que puede haber y entonces viene controlado. ¿Están trabajando en forma conjunta con sus padres también? Sí, con la prefectura argentina, sí o sí, estamos trabajando en forma coordinada. Sin ello no podemos hacer bien las tareas. Ahora, Capitán, ¿no tuvieron ningún inconveniente hasta el momento para el cumplimiento de estas medidas? Gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente, tampoco han presentado, vamos a decir, síntomas de ese contagio las personas que están ingresando acá. Estoy hablando específicamente de los conductores. ¿Los conductores de los camiones? Sí, de los conductores de los camiones que ingresan en este lugar. Precisamente sobre eso, ¿se hacen controles también aquí de la sintomatología, el tema de la temperatura, se hace acá a partir de eso? Claro, claro. La Prefectura Naval, la Armada Paraguaya ha enviado a su personal médico aquí para ese trabajo. ¿Son profesionales médicos específicamente del área o...? Sí, son personal médico de la Armada. Ah, perfecto. Gracias, Capitán. Excelente. Aquí también el administrador. Vamos a hablar un poco con él, Mariano, ya que lo tenemos precisamente para saber un poco ese control que están haciendo aquí desde la aduana, principalmente a lo que atiende con los conductores de camiones que hacen el paso de mercaderías. ¿Qué tal, administrador, su nombre? Buen día para el sistema, para la audiencia. Yo soy el administrador de Puerto, Carlos Pariña, y estamos cumpliendo el pedido emanado por la presidencia de la República. Tenemos esta peste, este virus que complica mucho, mermó mucho nuestro trabajo. ¿Se resiente? Se resiente el paso fronterizo, que es uno de los fuertes de los pequeños. Hoy está totalmente suspendido. El paso de personas. Aquí hay un flujo diario, más o menos, de 400 a 500 personas que van y vienen por esta terminal, ¿verdad? ¿Y cuánto bajó eso? No, desde que comenzó no pasa una sola persona. Solamente los camiones habilitados con un chofer y previo control de temperatura y todo lo que pueda hacerse gracias a la colaboración aquí de la Armada, ¿verdad? La verdad que tiene su gente. Y solamente eso está permitido. El ingreso de mercadería, que mermó bastante también. Y bueno, estamos así y cumpliendo con lo requerido y el protocolo de la presidencia. Gracias, administrador, por su tiempo. Muy amable a las órdenes. Bueno, ahí está. Agradecerles también porque nos permitieron ingresar aquí en la zona primaria para que tenga usted imágenes, Mariano, de lo que es a estas alturas, ante la cuarentena, el movimiento fronterizo vía fluvial. Se está controlando. Solamente las balsas pueden, por supuesto, hacer este desplazamiento, pero con los permisos pertinentes y tratándose exclusivamente de mercaderías. Sí, yo creo que coincidimos con mencionar esto que ya lo decíamos más temprano. A esta altura del campeonato ya nadie más puede alegar desconocimiento, nadie más puede decir yo no sabía, las reglas están muy claras. Y creo que los trabajadores navieros, la gente que importa mercadería, etcétera, también está muy consciente. A pesar de lo que igual se lleva a incautar en estos días, no más tema contrabando, pero eso ya es arena a otro costal. De igual forma, creo que lo que te decía, la gente no puede alegar desconocimiento en el tema de que... Vamos a preguntarle un poco de ese aspecto acá al capitán, Mariano. Podemos preguntarle el tema del contrabando, ¿cómo lo están manejando, capitán? El contrabando, por acá, por ejemplo, nosotros estamos controlando las 24 horas del día. ¿No se están registrando? No, no. Tuvimos a la mesa, yo hace tres meses que estoy por acá, tuvimos incautaciones, tuvimos enfrentamientos y también tuvimos allanamiento. Desde ese momento, o sea, con esas operaciones, con esos, vamos a decir, trabajos que realizamos, no ha habido más encuentro con ellos, vamos a decir. Ahora, para que tengas una idea, Mariano, no estabas precisamente puntualizando acá el capitán que allá, del otro lado del río, en Puerto Pilcomayo, que ya pertenece a Clorinda, se está dando precisamente ahora el movimiento de... Tengo entendido que están subiendo los camiones o los contenedores a las balsas, ¿verdad? Sí, ahora mismo están subiendo tres camiones con carga del otro lado, que tiene destino a este puerto, ¿verdad? Sí, acá tiene que venir. Bueno, de esa forma nada más se está permitiendo el paso fronterizo de mercaderías, Mariano, y en este preciso momento estamos acompañando que de Clorinda, de Puerto Pilcomayo, va a pasar aquí a nuestro territorio en instantes más. Claro, el trayecto por agua, después ya a los vehículos y ya a su respectivo destino. Judith, te agradecemos muchísimo, sí, excelente, digo. Dale, señora, hasta luego. Hasta luego, Judith Colexa, desde la zona primaria, como se conoce, es decir, ahí al costado, a la orilla, en la orilla del río. Ahí está mostrándonos la situación y el trabajo que hace la prefectura naval.